Después de que los últimos episodios de Vinicius y que es su primer partido fuera de casa después de lo de Mestalla, ¿crees que es una buena oportunidad para la afición del Sevilla, yo que sé, de mandar un mensaje en contra del racismo? Mira, aquí estamos en contra de todo lo malo que va a pasar. Esto ahora está siendo una moda, punto. Yo nunca he estado a favor de nada que... Entonces, por eso te digo que ya vamos a hablar de fútbol, que ya se ha hablado suficiente y no ayudamos nada. Con todas esas preguntas y lo que te estoy contestando no estamos ayudando nada, para nada. Sé que para qué venís, porque eres nuevo en esto y vienes para esto, pero bueno, es lo que hay. ¡Gracias!